¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Hace nada estábamos hablando de la hija de Mila Ximénez, de esa duda que teníais y ahora quiero hablar de otra duda que me estáis preguntando a menudo y es si Paz Padilla ha sido despedida oficialmente de Sálame, porque ya no está ningún día de lunes a viernes, ¿no? Bueno, antiguamente la habían dejado de viernes cuando empezó el tema de Rocio Carrasco y la distancia entre la opinión de Paz y los directores del programa hicieron que poco a poco fuera desapareciendo. Ahora de repente vemos cómo a Paz Padilla se la está denigrando en Mediaset, cómo la han dejado en un concurso de la 4 que no ve nadie, cómo la han quitado de Got Talent, cómo también la han despreciado en las galas de Navidad por Lara Álvarez, la han quitado por Lara, eso sí, Joaquín Prat continúa en las galas de Nochebuena y Navidad. Y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo aquí? No se sabe muy bien, yo creo que desde que perdió a su marido y a otros familiares, Paz Padilla no está bien, lo hemos comentado muchas veces, ha tenido comentarios fuera del sentido común en directo y yo creo que para protegerse Telecinco la está dejando en programas grabados y más localizados, ¿no? A su vez estamos viendo cómo esta semana, que no está Jorge Javier por la laringitis, supuesta, pues hemos visto cómo han puesto a Nuria, a Nuria Marín y cómo Carlota Cordera, que técnicamente era la tercera presentadora, siempre ahora hace de segunda, ¿no? Es una cosa muy bestia. Algo ha pasado. Oficialmente el despido no se ha anunciado, ¿no? Pero en la práctica podríamos decir que sí ha sido despedida. En la práctica no la estamos viendo. Además, todas las polémicas que está habiendo con el tema de Rocío Carrasco, que como sabéis, ella ha tenido discrepancias muy serias con todo esto, incluso se ha enfadado en directo porque cree en la paz y cree en que la gente puede arreglar los conflictos, y ha defendido a Rocío Flores entre las cámaras, todo esto ha penalizado a que los directores cuenten con ella claramente, ¿no? Entonces, ¿ha sido despedida? Vuelvo a decirlo, oficialmente no, pero en la práctica estamos viendo lo mismo que si hubiese sido despedida. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Y ha tenido un contrato de larga duración con la cadena, un contrato que dicen que cobra más de medio millón de euros porque sí en media sed, más los patrocinios, más las cosas, más los complementos y lo que anuncie, pero la realidad es que Paz Padilla no está pasando un buen momento con la cadena ni con el grupo, y eso es algo palpable. ¿Vosotros la echáis de menos? ¿Pensáis que aportaba cierto criterio dentro de todo lo que intentan obligar al espectador a pensar desde Carlota Cordera y Jorge Javier? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!